amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su compa arturo romero raza al día de hoy estamos aquí enfrente de la emblemática unizón de aquí hermosillo mejor dicho del estado no mario bradke quien no conoce el unizón ahí adentro es literal otro mundo un día de esto le vamos a grabar un vídeo adentro pero es otro mundo ahí son 50.000 cuadras cuantas cuadras son adentro al día así es como un mini pueblo como 40.000 estudiantes al día tú estudiaste aquí el unizón platícanos un poco unizón es un mundo diferente es otra ciudad es que hay de todo adentro ahí hay cafénios ahí y creo que andan haciendo uno falta un estado dentro el caso es que si es otro mundo hay tienditas hay comedores hay de todo es una chula chequen la unizón quien no conoce el uniforme y aquí a un lado también los famosísimos ojos del unizón también vamos a estar grabándoles próximamente vamos a estar grabándoles un vídeo sobre los famosos ojos de aquí el unizón pero el día de hoy raza venimos a otra cosa raza les comentaba en el vídeo del día de hoy vamos a grabar hermosillo antes y hermosillo después vamos a estar grabando varias ubicaciones de aquí hermosillo varios destinos y ahorita estamos en donde fue el famosísimo hermosillo flash a nosotros no nos tocó vivirlo a él sí si te tocó en la juega el caso es que estaba allá aquellos rumbos vamos a estar buscando imágenes de cómo era antes y cómo es actualmente vamos a adentrarnos a que el lugar donde ya no queda absolutamente nada pusieron una palmita y un semáforo en zona aquí aprovechando que no vienen carros amigos todo esto era como guarnizón como banqueta todos estos dos carriles y hermosillo flash estaba allá para allá raza justamente detrás de mí se encuentra donde está ubicado hermosillo flash cabe mencionar que hermosillo flash fue construido el 14 no es cierto fue inaugurado el 14 de julio de 1980 quien sabe cuánto tiempo han durado haciéndolo igual fue una obra yo creo que no ha durado mucho seis meses un año igual total aquí lo hicieron está allá atrás miren más o menos en este pedacito aquí en este pedacito es donde está hermosillo flash la banqueta era un poco más gruesa va a haber muchos hermosillenses que se identifiquen con este vídeo pasaban por aquí por el boulevard que boulevard este boulevard encinas boulevard encinas con el rosales pasaba por aquí en tan emblemático de una pizarra electrónica en la cual miraba noticias más reciente el clima la fecha muchos datos podían estar mencionados ahí y aquí estaba mucha gente se va a estar acordando de eso venías por aquel lado te dabas cuenta de la hora el calorón que estaba haciendo y alguna que otra noticia venías por aquel rumbo igual miramos la hora el calorón que estaba haciendo y una que otra noticia pues ahí está rosa actualmente cómo se encuentra hermosillo lo que fue hermosillo flash un boulevard aburrido un boulevard podemos decir que a su favor es un boulevard colorido pero aburrido amigos pues indagando un poquito sobre la historia sobre pues historia más que nada sobre este monumento se acabamos de enterar que era un tipo de anuncio en el cual pagaba publicidad era privado entonces la persona que era el dueño de este anuncio pues éste si anuncio podemos vamos a poner el anuncio murió en la marcha le pegó un infarto entonces el el estado sería el estado que sería el municipio tuvo que indemnizar a la familia con 70 millones de pesos chéquense ese dato perturbador raza venimos llegando a otro emblemático lugar de aquí hermosillo donde creen que venimos llegando a un lugar colorido grande y muy recurrente aquí por los hermosillenses se me olvidó el nombre por eso no les digo el famoso parque madero bonito está bien bonito lo verde que es otro lugar amigos el cual ha ido cambiando mucho durante los años fue creado en 17 donde se caiga que se va a meter no en la cámara no se ve tan grande bueno ya en el punto 5 sí pero cuántos metros son son tres metros fácil la altura hasta ahí no va raza les comentaba fue creado en 1780 tiene más de 200 años ya ha tenido bastantes remodelaciones reconstrucciones al principio tenía un laguito el cual pues ahorita ni sus luces ya no tenemos ni agua quien hermosillo y pues como para querer compensar lo hicieron una fuente una fuente bailarina ahorita se la vamos a enseñar una fuente y la neta pero es una fuente al principio también aquí era como un tipo campo de dátiles no de palmas de dátiles mira y te fijas esas dos están a una distancia que ni una ni la otra se molestan creo que hasta había otra en medio no pero pues y ya está pues no están los pericos así te lo vi hay un perico amigos un pericazo y no es de los que hacen daño se ven los pericos amigos pues ahí van a estar viendo imágenes de cómo fue el principio de aquí del parque madero siempre se llama así bueno total ahorita actualmente se llama parque madero así está de verdad está de bonito ahí van a estar viendo imágenes también de cómo era cuando fueron sus inicios y vamos a estarle mostrando todo el parque actualmente estamos leyendo amigos que el lago lo quitaban a mediados de 1840 de 1940 y se quitó más que nada porque era un punto donde se reunían muchos mosquitos muchos animales y pues un poco de infección de poca palabra vamos a ir a la fuente de los deseos que a la fuente de bailadora baila la fuente sí ya no fuente danzante a veces tener ingenio esas ganas de salir adelante y ganas de salir a shambia tanto la renta quien sabe pero están pero les voy a enseñar algo que se van a reír un chingo como nosotros no 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 es mi ídolo bueno sí me causó impacto me causó impacto mario brote amigos pues corrimos corrimos con tanta suerte no es el agua corrimos con tanta suerte que la fuente danzante está prendida y tiene bastante agua verde pero tiene chiquen aquí está la fuentecita danzante pues ya no jala pues todavía jala también ojalando que hay ganancias como que sabe que la estamos grabando amigos de fondo podemos ver la fuente danzante la neta vino vino y nos cayó el hocico porque estaba y estaba bailando pero ahí está la neta es una lástima que le falte un buen servicio esa fuente porque tiene potencial está bonita pero pues aquí la dependencia del gobierno no se ponen las pilas con ese tipo de cosas que es esta atracción para turistas por último amigos y antes de irnos de aquí del parque madero como dato curioso la última vez que le realizaron algún cambio que le pusieron el cerquito que le pusieron más bonito y todo el show fue en el año 2012 si es hace aproximadamente 10 años que le hicieron una remodelación que le hicieron algún cambio todavía sigue estando muy bonito la verdad creo que puede estar mejor pero pues hay que agradecer que tenemos un parque bonito y donde venir a pasear amigos este fue bueno pasando que ahorita vamos a ir a al estadio de tres pino y al estadio sonora que es el actualmente el estadio en uso por los naranjeros de hermosillo aquí que actualmente es el parque infantil que quién sabe si es tu nudo no podemos ver porque están unas escaleras y luego ya puedes bajar aquí fue el primer estadio que hubo aproximadamente en 1940 fue el primer estadio que hubo para los naranjeros que quién sabe si en ese entonces eran naranjeros pero aquí fue ahorita vamos a pasar a enseñar lo que fue el Héctor Espino y actualmente como es el estadio sonora sin agraviar a nadie amigos aunque estaba piratón el asunto aquí fue casa de partidos de grandes ligas así nomás raza aquí frente a mí tengo lo que era el estadio Héctor Espino así como les mencioné en el clima anterior inició allá en el parque infantil en aquel entonces era un estadio ahorita estamos en el estadio Héctor Espino el cual tiene bastante bastante historia bastante fama sin estacionamiento cuantos como carnavales nos hicieron en todo este estacionamiento no es de las de las estaciones de radio cuánto me tocó también a mí ver aquí que había como tipo función de monster truck no les tocó ustedes de los carros monster de los de los de los monster truck pues aquí sí 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 aquí aquí hicieron todas esas mostraciones y pues a continuación raza les voy a mostrar cómo está actualmente el estadio Héctor Espino sé que nada más ahorita está pues si no quiero enseñarle mucho pero ahorita está en remodelación porque actualmente lo están haciendo en una academia para gente pues aquí van a salir futuros prospectos para pues ya grandes liganos así es como está actualmente chéquenlo está en remodelación está completamente demolido casi no se ve bien lo están demoliendo estaba estaba más entero hace dos semanas yo vine y estaba más entero y está bien cambiado ya tumbaron todo toda la infraestructura ya está cambiada y pues así está actualmente como se encuentra el famosísimo estadio Héctor Espino el famosísimo estadio Héctor Espino raza se inauguró en 1970 ha sido algunas veces ya casa de la serie del caribe no unas cinco o seis veces cinco o seis veces y que más tú que te salen todos los datos y también ha tenido un chingo de hacía un fritón de muchos partidos de exhibición de las grandes ligas mundiales y de las grandes ligas del otro lado así como cuando se inauguró en el 70 hasta que llegaba a la ciudad del sol y para allá no había casi nada todo era nuevo como ahorita en la actualidad con el estado sonora con el estadio sonora de que pues ahorita se inauguró que no hay nada en las orillas pero ya se está volando bien pasadito de lanza oiga después de que 40 años hace 10 años que quedó más o menos abandonada en el 2013 que se inauguró aquel o sea neta no tenía noción de que tantos años habían pasado 43 años tuvo acciones estadios raza pues es una lástima la verdad a mí nunca me tocó venir a presenciar un partido de béisbol ni tampoco algún evento en sí dentro del estadio no si bien eventos aquí afuera de como les dije de las diferentes emisoras de radio pero eran tipo bailes en sí adentro nunca puede presenciar nada es una lástima que lo estén demoliendo y pues también es felicidad se puede decir es buena noticia que lo estén haciendo una academia para futuros egresados del béisbol no wey y te voy a decir que a mí me tocó venir aquí a un juego de exhibición del otro lado los diamondbacks contra los yankees wey y el ambiente que se ponía aquí wey otro pedo que no me dejará mentir la raza wey no se compara al estadio sonora wey pues si o sea aquí era mucho mejor porque aquí eran puras gradas wey la raza enfiestaza la madre wey wey yo he visto en facebook wey yo he visto en facebook como en el estadio sonora se ponen desmadre las razas en fiesta y la madre aquí pues imagino que un estado más perro pero pues acompáñenos raza a continuación a ver cuál es el estadio actual el estadio sonora que la neta está perro si está más perro que el que este tiene mejor infraestructura si está más perro acompáñenos a verlo y pues sigan viendo raza como pueden ver aquí estamos ya por fin en el estadio sonora chequen la chulada que es la gente que si cambia un chorro de este estadio al estadio Héctor Espino la infraestructura es otro pedo la neta ya está mucho más bonito este mucho más grande y como lo comentamos está en el medio literal de la nada pero ya están construyendo casas están construyendo bastantes cosas que le suman mucho el valor tanto al estadio como a las casas allá se ve el letrero que dice estadio sonora chequen estadio sonora es un es foco eso sí sí ¿por qué estará prendido? casi dura todo el año ahí se acaba del lado donde está allá también dice las letras arriba arriba de aquel de Krikushi ah sí, ya vi el estadio sonora igual está en el año amigos pues este estadio fue inaugurado hace aproximadamente 8 años fue inaugurado en el 2013 lo inauguramos con la serie del Caribe y esa vez nos tocó ganar a nosotros como sonora con un juegazo de 18 entradas fue un partido pasado de lanza se puso bien emocionante pues imagínense 18 entradas un diseño amigos el diseño de este estadio está basado en un en un cráter que está ubicado en el pinacate que próximamente posiblemente se lo estamos grabando no es seguro pero está basado en eso de hecho aquí vamos a estar poniendo imágenes como el estadio de la parte de arriba tiene la misma forma que un cráter que el cráter este que estamos mencionando raza y como dato curioso de todos los 8 años que tiene este estadio no hemos ganado nada fue el estadio de la mala suerte porque no hemos ganado absolutamente nada la temporada pasada estuvo cerquita pero pero se la llevaron los tomateros ni pedo ni pedo ni pedo ni pedo ya no queda de otra más que apoyarlos si con tremenda demanda que ya tienen ni pedo podemos ver amigos la chulada no se ve nada para adentro casi pero aquí es un poquito ahí está lo que hice es como un cráter que está hundido pues nosotros estamos a nivel de grita del terreno y ahí estamos hasta abajo chequen nada más si mona ya se ve el mantenimiento que le andan dando amigos yo creo que ahora si es que se nos hace que sea el que es lo que va a hacer aquí vea va a haber un mundial ahora en dos meses más el 23 de septiembre aquí vamos a estar grabándoles para que chequen y pues para ir a sacar la cubra también se va a poner perro vamos a rentar un palco se llama un palco un palco para hacer una carnita asada algo bello la neta amigos no 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 se le no 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 se le hace justicia a la botellota esta en la cámara pero para que se den cuenta chequen aquí estoy para abajo de ella y es un animalón pasa adelante que buena policía agarrotecate cuánto le habrá salió a quien sabe amigos aquí podemos ver algunos de los jugadores que han pertenecido a los naranjeros es que aquí dice plaza de las leyendas ah si ayer al principio no? leyendas de los naranjeros estos son los números retirados de plaza de las leyendas del equipo son algunos no? son números que los pobres nuevos no pueden agarrar ah si wey? si wey no ellos no pueden agarrar ya no los pueden agarrar tienen características algo bello esta cagada con cosa de agua pero no se ve tanto no? amigos pues con esta vistononona que nos ofrece el estadio sonora vamos a despedir este video ojalá que les haya gustado que se hayan divertido que hayan aprendido mucho con nosotros y ya saben cualquier cosa que quieren que les grabemos cualquier otra hermosillo antes y después ustedes comentanlo aquí abajo y nosotros se lo vamos a estar grabando cheque nada mas esta vistonona que la estamos dejando y ya sabes que si te gusto este video dale like suscríbete y coméntame ahí cualquier cosa cualquier idea de video cualquier parte que quieras que nosotros te grabemos te visitemos con mucho gusto ahí te van a estar leyendo pues muchas gracias por ver este video yo soy su comparto Romero y nos vemos a la próxima bye